Hola erizos bien grifos, soy el G-Shock, lo que pasa es que ese maldito mamahuevo del Leonardo me tenía en su sótano, supuestamente porque yo era mentalmente inestable cuando el realmente lo es, pero bueno, solo quería conocerlos a todos ustedes, y porfa, háganme el grandísimo favor de no decirme recolor de Sonic, porfa, pero ya, soy libre si... Nah pero dejándome de mamadas, no me llamen recolor de Sonic, se los ruego, se los imploro, por favor o si no los mato jajajajaja, a no ser que el Leonardo me lleve a su sótano otra vez xd